Estamos con todo, hoy hay buena cocina, ¿cómo les va? ¿Están todos bien? ¿Todo en orden? Buen día chicos, ¿cómo andan? ¿Qué vieron lo que es conocimiento a full? Es impresionante cómo conocés cada personaje. Pero el día a día es tremendo, te gusta. Y luego mucho a la noche. Y tenés tu favorito y favorita. Sí, no puedo decir si es hombre o mujer. Pero ayer algo anticipaste. Algo. Algo. Y hablaste hoy con esa persona. Sí, y te propuso venir a cocinar. Miren lo que estoy seguro que sé lo que vamos a cocinar. A ver. Qué rico. Sí. Primero, sí, hay un puré espectacular, ¿no Pepo? Puré para acompañar un matambre a los cuatro quesos. Te amo. Con huevos fritos. ¿Vieron que el puré y los huevos fritos son un clásico? Bueno, voy a hacer un puré con pesto. Los huevos fritos se los voy a poner arriba al matambre. El matambre voy a hacer una salsa a cuatro quesos. A parte, una especie de compotado salteado de cebollas para ponerle. Eso queda espectacular. Hermoso. Después hacemos esta torta. Pues me encanta. Eso es. Y todavía hay ciruelas. Conseguimos unas ciruelas espectaculares. Es la torta de la Oma, le decimos. ¿De la Oma? Sí, la Oma, porque a Oma sería abuela en alemán. Ah. Y Pepo, la abuela que era alemana. Entonces hacía esta torta que era de ciruelas. Tiene historia. Tiene historia. Son clásicos de la cocina hogareña. Hay clásicos de la cocina profesional como la Tartatán. Pero esto es la típica más alemana, europea, con ciruelas frescas. Cuando hay ciruelas, duraznos, peras. Con lo que quieras las podés hacer. Queda muy, pero muy rica. Hoy te doy todos los tips. Es una torta que en 30 minutos está. Hoy voy a hacer el programa con los brazos cruzados. Voy a trabajar con los pies. ¿Qué pasa? De acuerdo. Déjenme estar relajado. Estoy en mi casa. Pochat es la persona que, como él, está tan mal de salud, de análisis, nos molesta a nosotros. Está en tres. Va a cocinar, manda a cocinar. Algo que les digo. Esto, esta torta tibia se puede comer con una bochita de crema o helado de vainilla. Bueno, todo eso que les digo, Pochat no lo puede comer. Bueno, vamos a hacer. Nosotros sí. Ustedes sí, chicos. La que vamos a probar. Está todo para ustedes. Vamos a cocinar ya. Sí, sí. ¿Por qué nos llevamos? Miren, estas son como una forma fácil de hacer unas masitas saladas. Entonces, es la masa de tarta con un pesto, jamón, queso, etcétera, etcétera. Se van al horno y quedan riquísimos. Una entradita. Es una entradita, una galletita salada o podrían hacer mini tartitas, podríamos decir. ¿De acuerdo? Entonces, esto vamos a hacerlo todo. Buen día, Chinito. ¿Cómo le va? Todo bien. Se van al horno. Estamos todo bien. Estamos con Tutti. Entonces, hay mucho, mucho para cocinar. Esas masitas hay que hacer la masa. Esa masa es casera porque muchos hacen algo parecido a eso. Hay música, ¿no? Sí. Muy bien. Confusión, confusión, confusión. Bueno. Ahí está. Bailemos. Es como que es la joseca de Georgina. Ahí está. No sé lo que pasó acá, pero estamos con... Ah, ahí está. Muy bien. No, no, teníamos una... Era difícil concentrarse un poquito. ¿Ya empezamos a cocinar o les parece empezar? Sin perder tiempo, ¿no? Sí, vamos a estar. Sin perder tiempo, ya. Es buena idea. Papas en marcha. Las papas para el puré, les digo que... A ver. Normalmente podemos decir para un puré, grandes cantidades de puré, un puré tradicional en las casas, la papa la pueden cortar en trozos, no re chiquitos, pero en trozos para no perder tanto tiempo y tanta energía como cocinar las papas grandes, ¿de acuerdo? Perfecto. No va a haber gran cambio en la cantidad de líquido que le quede a la papa si la cortás más chica, así como la estamos cortando, o si las pones enteras. Buen dato. Es probable que después peces las papas, suponete, haces una prueba. Pongo las papas enteras, misma calidad de papa, la papa blanca o la papa negra, la que tengan. Entonces, porque ahí después empezamos con cosas que son tal tipo de papa para hacer puré, tal tipo de papa para hacer la frita, tal tipo de papa para comer en una ensalada. Bueno, diciendo, no tenemos todos esos tipos de papas, tengo papa negra o blanca. Ok, pongo el mismo tipo de papa entera y cortada en cuatro, las cocino, las escurro, ¿cuál pesa más después? La que estaba cortada en chiquita absorbe agua. Entonces tiene más agua después, bueno, es mentira. ¿Ok? Las dos pesan lo mismo, básicamente. Entonces, para las casas, para las casas va bien así, no se preocupen, la cortan en trozos más o menos grandes. No dije picarla. Cortarlas, agua fría, un poquito de sal, una hoja de laurel si quieren, que se cocinen las papas. Excelente. Según donde vivas, un chorrito de, un poquito de limón o vinagre para evitar que se pongan muy amarillas las papas, eso depende si el agua es dura o no y que se empiecen a cocinar. Ahí Felipe hizo todo lo que dijimos, le terminó de poner el laurel y empezamos con la cocina, ¿de acuerdo? Hay buen matambre, lo tiernizamos, hay una salsa de queso impresionante, lo gratinamos, le ponemos huevos fritos por arriba, hacemos el puré al pesto, hacemos el postre, la torta y hacemos una entradita. Hemos salsa, 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 se viene la torta invertida y estos son nuestras masitas del día. ¿Están calientes? Sí, 10 minutos, el corte, 10 minutos, 180, no los coman calientes, calientes, muy, muy calientes y los dejamos 10 minutos que sentí bien y después ahí se van a desgranar, van a ser espectaculares. ¿Les gustan? ¡Muy bien! Con el quesito, con todo, ¿eh? ¡Muy bien! ¡Mira la pinta que tiene! Se ven en la base que se gratinó el quesito, ese es como el caracol donde estaba el queso en el relleno, se gratina, así que estos son muy ricos. Los vamos a dejar por acá, si dejas algo caliente, ahora los hacemos, más vale, ya los hacemos. Sí, queremos aprender. Si dejas algo caliente, no lo dejes en un lugar donde pueda pasar alguno y dice voy a correr esto y se queme. La única que habría es ponerle un poquito de harina acá, para que si la gente sabe que si hay harina en un recipiente, estaba caliente o está caliente. Código. Felipe me pone esto y me dice... Bueno, ahí está, le puso harina a Reyes. Para simplificar. Muy bien, para simplificar. Por favor. Ahí está. Muy bien. Sí, la trajo de Perú. Usted es el único que se fue de vacaciones, ¿cómo le fue? ¡Aww! Bien, bien, bien. ¿Fue a su tierra natal? Sí, sí, gracias a mi amigo Colombo, que gestionó todo. Bueno, ¿le consiguieron los pasajes de canje? Sí, sí, sí. Colombo viajes. Bueno, ¿qué fue? ¿Un rastrojero en la parte de atrás? Un rastrojero en la parte de atrás. Bueno, muy bien. ¿Cómo vio a su papá, su mamá, su hermano, sus hermanas? ¿Están todos bien? Todos bien, por cierto. ¿Su viejo cuántos años tiene ya? 8-1. 8-1. 8-1, bueno, pero ¿está bien? Sí, sí, bien, bien. ¿Está fuerte, eh? Sí, sí, corre 10 kilómetros todos los días. ¿Es un premio? ¿En serio? ¿En serio? ¿En serio? Muy bien. ¿Hace el remo? Lo saludamos a Don Re... Y hace el remo también. Hace el remo y todo, está bastante... Me sorprendió. ¿Y su madre? ¿Está mejor bien? No, ella era más tranquila. Sí, sí. Eso sí. Bueno, lo que hace su mamá ni le vamos a preguntar. Mejor ni... Me avergüenza, me avergüenza. Por eso le digo. Pero bueno, de alguna manera... Sí, sí, sí. ¿Le gusta el matambre? ¿A su padre le gusta el matambre? Sí, sí, sí. ¿Se comen? Malaya le llaman. Malaya. ¿Pero es popular? ¿Malaya o...? No, 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 no. Malaya es igual al matambre, así se llaman. Exactamente. Bueno, muy bien. ¿Fue a la playa? Y fui, pero... Usted va allá al norte, ¿no? Sí, sí, pero mira lo que es. Estuve 20 días y fue... No, hablame en castellano en argentino, ¿no? Mira, mira, no, no. Y fui, estuve... Mamadera, el Malaya. Malaya en vivo. 20 minutos a la... Exclusivo. Mira cómo se harán ver. Bueno, muy bien. Este es el matambre que está muy lindo. El Malaya, entonces. Matambre tiernizado a los cuatro quesos. Es un poncho. Con... Con cebollas, etcétera, etcétera. Ahora en un ratito lo comenzamos a hacer. ¿Les parece bien? Sí. ¿Qué hacemos primero? Lo que quieras. La torta. ¿La torta? La torta. La torta. Bueno, ¿ustedes están bien? Sí. ¿Está bien su compañera? ¿Por qué? Está dormido hoy, eh. Yo lo veo medio... No, no, no. No, estoy escuchando atentamente. No pudo encontrar todavía el camino. ¡Ay, no! ¿De qué, Micaela? Bueno, muy bien. Apúrese porque si no encuentra el camino, a veces uno queda perdido por ahí. No seas malo. No seas malo. Qué maldad. Cuidado. Lo estrené mucho, Luca. Hace mucho que no veo al bebé Mica. ¿Qué cosa? Pero si no me invitas... No, vení, pasá. No pasa que con la excusa de... Ahora sacamos los tránsitos. Lo veo como la batidora que usó Pepo, golpeada. ¿Qué le pasó? Al señor, eh, mire. Averillada. Y esta es la que Felipe tiró. Esa es esa. Bueno, se cayó. Dice que caminó y se cayó, pero bueno. Está toda herida. Está herida. Pero bueno, ya la... Ya... Igual creo que debería... Funciona. A ver. Sí, sí, funciona. Funciona. Dale. Está chequeado. Dale. Dale. Cuidado. Dale, dale, Felipe. ¿Qué le pasó? Disfuncional. Ay, no. ¿Qué le va a tener que hacer a mano? Se fue. No va directa. Espere, 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 espere. Espere. ¿Estaba bien eso? ¿Arranca? Bien. ¡Bravo! ¡Está viva! ¡Está viva! No, no, no te hagas... Muy bien, Felipe. Esperá, Ariel, ¿seguís con las clases de actuación? Sí. Se nota, ¿no? Me pareció que fue como un pase de comedia o... O nos estaba preocupando. Sí, sí, sí. Muy avanzado. No, estoy muy bien. Mucho mejor de físico. La exposición... ¿Se te nota más estilizado? No, no por estar... No, la destreza corporal. La destreza corporal. La expresión corporal. La expresión que te hago... A ver esas caras. ¿Y ahí qué está haciendo? El exorcista. Las máscaras. Bueno, después les muestro porque aprendí... Ayer tuvimos una clase muy linda de muecas. ¿De muecas? Sí. ¿Con quién? ¿Con tu hijo o solo? No, en teatro. Con Jim. Vino en avión privado. Bueno, mi escuela trae todas... Jim Carrey. ¿Qué Jim? ¿Cómo? La máscara. Jim Carrey. Nos enseñó a hacer muecas. ¿Todo el verano estuviste con Meryl y ahora con Jim? No todo, sino parte. Pero ayer vino Jimmy y di una clase. ¿Y te salían todas las mocas? No me salía y él hace una con la lengua que se toca acá. Entre el entrecejo. Eso no me salió. Estoy pensando por ahí en cortarme el frenillo. No, no. No, no hace falta intervenir. Alguien primero dice que se toca la nariz con la lengua. No, él el entrecejo. Uy, qué larga que la tiene. Pero vos llegás a... Yo no llego a ningún lado. Sí, sí. Y se nota. Simons, el de Kiss se cortó... Jim, Simons se había cortado, ¿se acuerdan? El de Kiss. Sí. ¿Qué sé yo? El cantante. La había cortado el frenillo para, bueno... Pero muy buenas muecas. A ver, haga la mueca del payaso enfurecido. Payaso enfurecido. Usted me dijo que hizo teatro. ¿Cómo? ¿Así? ¿Salió? Pero me dio miedo, ¿eh? Es que no sé si está enfurecido. Está como medio... Está como hinchado. Sí, tengo más gordo, tengo más cachetón. Está más cachetón, ¿no? Me engordé. Comí mucho este verano. Muy bien. Igual está bien. ¿Usted está en línea? ¿Está perfecto? No, no, no. ¿Hizo el deporte? ¿Se mantuvo? No, no hice nada. ¿No? No. Tres meses sin hacer nada. Pero igual mantuvo el peso, ¿cómo? El peso sí. Ah, ahí va. Entonces está todo. Ventinos que nos gustan. No, el peso sí. Hay que saber también relajarse. Siempre. Como soy a la mañana. ¿Qué te pasó? ¿Qué dijiste? Bueno, empezamos. Ya arrancaste. Bueno, vamos a cocinar, por favor. Porque el que no se relaja es este muchacho pochar. Sí, tiene razón. ¿Qué te dice? No hay nada hasta ahora. Son las 11.57. ¿Cómo que no? Estas, mirá estas bellezas. Bueno. Ay, qué rico. Hay que hacerla. Empecemos por acá. Vamos a hacer la torta invertida, la torta de la hoja. Anotando. Para empezar, tengo un molde, puede ser antiadherente o de chapa. Le digo, yo tenía antiadherente, vamos a usar el antiadherente. Pero, aunque sea de chapa o antiadherente, lo vamos a enmantecar con manteca pomada. Es manteca, entonces, que está como una pomada. No está fría de heladera. La trabajamos un poquito hasta que quede como una pomada. Entonces, una vez que pinto, enfrío en el freezer. Y la voy a pintar tres veces. ¿Por qué? Llevo al freezer. O a la heladera si tengo más tiempo. ¿Por qué? Porque la manteca se endurece y como esta está pomada, después, entonces, puedo agregarle una nueva capa. Bien. Tres capas. Tres capas. Ahí va, Felipe. Por el otro lado, vamos a hacer el bizcochuelo. Bien. Porque la tartatán, por ejemplo, la invertida tradicional de manzana, tiene abajo un hojaldre. Estas europeas, como la de ciruela, vieron que larga mucho jugo la fruta, pero tradicionalmente lleva un bizcochuelo. No lleva, entonces, normalmente, el hojaldre o las masas quebradas. Ok. Lleva un bizcochuelo. Para hacer esto, entonces, vamos a hacer el bizcochuelo que se llama cuatro cuartos. Cuatro. Cuatro cuartos tiene harina. Cuatro ceros. Huevos. Azúcar. Azúcar. Y... Y mucha manteca. Y manteca. Cuatro cuartos. Un cuarto de cada uno de estos productos. Y en la misma proporción. Fuente perfuma. Seguí, ¿eh? Bueno, vamos. Quince los cuartos. Hubo acción. Bueno, vamos a ir. Vamos a comer. ¿Qué pasó? Painilla. Sí. Esta es del mini, que la dejó llena hasta que vuelva el chi. El mini está en Perú. Ah, se fue. ¿Qué? 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 Nosotros le dijimos, che, por ahí te podés tomar enero y quince días de febrero. Él dijo, no, yo me tomo también casi todos los días de febrero. ¿En serio? Bueno, muy bien. Está con Javi. ¿Y Javi por dónde andará? Javi no sabemos si vuelve porque está en un seminario en un crucero. Sí. Mirá, ¿peligra su continuidad? No, pobre Javi. La verdad que no me animo a decir nada a esta altura. No, yo no me pedí la mala nuestra que la de Javi a ese punto. Pero con Calu acá, peligra seguro. Bueno, muy bien. Qué canchera es, Calu. Mirá la onda que tiene. Chicos. Gracias. Entonces, cuatro cuartos, manteca, la perfumamos con un poquito de limón y ya le pusimos vainilla. Sí. La idea sería trabajar esto un ratito, un ratito hasta que esté hecha pomada. Le voy a agregar a nuestro cuatro cuartos un poquito de pH. Polvo de hornear. Polvo de hornear. Y ahora vamos a incorporar el azúcar. Si tenemos tiempo, dejamos el azúcar y la manteca juntos unos diez minutos o cinco minutos. Que el azúcar, ¿vieron que la manteca tiene un poquito de agua? Sí. En su composición. Entonces, con esa humedad va a servir para que el azúcar se funda y quede atrapada dentro de la manteca. Ari, todas las recetas y proporciones están en mitelfe.com para que las puedan hacer. ¡Bien! ¡Bravo! ¡El otro está borrado, eh! ¡Bien! La estoy escuchando atentamente a mi compañera. Muy bien. Ahí va. La máquina está funcionando bien. Sin problema. Después de la herejía que hizo Felipe. Bueno. ¡Pobrecita! Pero funciona bien. Sí. Exacto. Ayer ya vino el presupuesto de la cocina. ¡Más allá! Vieron que el blanco, uno no se da cuenta en la casa, cuando tenés muebles blancos o de cualquier color, que cuando pasan dos, tres, cinco años, el blanco, vos decís, está blanco, pero cuando pintás al lado blanco, decís, che, ¿esto no era blanco? Se amarilleta. Bueno, el señor me dijo, bueno, vas a tener que cambiar todos los muebles, porque si no esto va a quedar como un parche. ¡Qué cara te salió la joda! No, qué cara le sale la joda. ¿Vas a poner la mano en el bolsillo? Pero van a cambiar todo, ¿no? Sí, sí. Ya que estamos... Ya que nos pago... Nos hace cargo, Felipe. Mirá, nos escucha. Sí, se hace el... ¿no? Felipe, accidentes pueden pasar siempre. Estaba haciendo algo para todos. Claro, me descuidé y bueno. ¿Qué estabas haciendo? ¿Con quién estabas? En serio, estaba con Mingo y Donald. Estaba dando de comer al mismo tiempo que estaba haciendo esto. ¿Pero personas humanas estabas vos solo? Los perros son casi humanos, así que sí. No, los perros no son humanos, son perros. Son animales. Que los queremos, pero... Los queremos, obvio. Especie humana, no. Ah, con mucho amor. Bueno, manteca. Mucho. Azúcar. Polvo de hornear. Un poquito de vainilla. Ok. Y ahora que está incorporado, vamos a empezar a agregar huevo. Uno. Un poquito de huevo, un poquito de harina. Vamos a intercalar huevo, harina, huevo, harina. Esto, alguno dice, che, es parecido a ser un budín. Sí, más vale. Los budines se pueden hacer con esta mezcla. Para eso, lo único que tiene que quedar es una emulsión perfecta de la harina, del huevo, sobre todo del huevo y la manteca, que es lo que se van a emulsionar. Bien. Es decir, que quede como una pasta, que no quede textura como cortada. Bien. ¿De acuerdo? Anotado. Bienvenida. Hacía años que no te venían por acá. Bueno, sigamos. Ahí va. Anot, te quiero hacer una pregunta que... Intercalo para que se incorporen y queden perfectamente bien. Y otra de las cosas importantes es que todo esté a la misma temperatura. Ah. La manteca, los huevos, sacalos un rato antes de la heladera. La harina ya está fuera de la heladera. Así que que todo esté a la misma temperatura, la emulsión se hace más fácil. Buen dato, le respondo su pregunta. Buen dato, bien indicado. Una duda que puede tener cualquier persona del otro lado también. Recién cuando pusiste el pH, el polvo de hornaz activa también la harina 4.0. Si lo reemplazas por harina enlugante, ¿es lo mismo o no en esta receta? Larga la pregunta, ¿eh? Es una pregunta que jamás hizo. Así que... El público se renueva. Una pregunta estreno. Le voy a permitir, le voy a pedir encarecidamente... Con amor, Feli. Que usted le responda a nuestro amigo Nico. Querido, querido Nico. El tema es que nosotros acá tenemos calculada la cantidad de polvo de hornear para esta receta, para esta cantidad de harina. Ok. Si yo agarro la harina leudante, voy a tener que reformular la receta para saber cuánto voy a poner por la cantidad de polvo de hornear. Es decir, la harina leudante trae una cantidad X, un porcentaje X, siempre igual, de un polvo de hornear de un tipo. Yo acá puedo reforzar la cantidad, poner más polvo de hornear o menos que la harina leudante. Ah. Ok. No sé si aportaste demasiado. Entendí, o sea, con el leudante también puede salir o no. Puede salir, pero por ahí no te sale igual que nos va a salir hoy acá. No te sale lo perfecta que va a salir esta. Hacelo como tenga ganas. Acá yo puedo maniobrar la cantidad de polvo de hornear para cada receta de manera distinta. Estuviste bien, Peralta, igual. Sí, súper. No sé si aportaste demasiado. No, como siempre, excelente pregunta, decís, Mica, dale. No, pues no fue excelente pregunta. ¿Cómo que no? No. Sí, yo en mi casa solo tengo harina leudante. Si no tengo esto, puedo calcular la proporción. Miren esto. ¿Eh? Díjense cómo queda esta emulsión. Liza y unida, ¿se ve? Divina. Una pomada. Si les digo que es un helado, sí. Parece, ¿no? Me dio la gana de comer un heladito. Pero bueno, pero no es helado. Es la mezcla cuatro cuartos. Bueno, molde, por favor. Molde, por favor. Hola, Juanqui. Maestro. Hola, gente. Me salude usted también. Bolón. ¿Todo bien? Bolón. El chapado. El bolón plateado. Ay. ¿Puede ser que haya mosquitos acá también? Sí. Hay una invasión en la ciudad. Sí, en la ciudad. Pero bueno, hay una cantidad de mosquitos tremendo. Gendarme, lo solucionamos, lo de los mosquitos. Me lo soluciono ahora. Me lo soluciono ahora. Bueno, perfecto. Ah, bueno. Qué rapidez. No me moleste mosquitos. ¿Verdad? No me moleste mosquitos. No me moleste mosquitos. ¿Pero qué es una papa? ¿Por qué es una escala? La papa, sí. La papa es la que ahuyenta a los mosquitos. ¿Una acá? ¿La papa sola? ¿Quiere comer la papa? La papa. La papa marciana, la papa este. ¿No ve que tiene antena? Pongamos una acá. Ah. Bien, gendarme. Sí, pero para que actúen tienen que prender. ¿Le molesta que en la cocina aprendan esto? Sí. Lo ponemos más allá. Pero el aroma va a quedar. Mirá que después comen vos, ¿eh? Sí. Mire que después pi quiere comer, ¿eh? Vamos. Prendalos, pero póngaselos allá a los chicos. Es efectivo. Cumigación. Prenda aquel, vaya. Vas a prender. Vas a prender, vaya. Muy bien. Eso es lo que se le ocurrió hacer hoy. Cumigación de panelistas. Tengo... A ver, tiene que estar allá. Es que está rinjado, vete. Préndalo para que los chicos no los piquen los mosquitos. Es que está rinjado, vete. Vaya. Ven a ver acá. No me molestemos. ¡Ah! No me molestemos. Pero ¿cómo tiembla? Venga, gendarme, a ver. Ahí está. No me molestemos. No puedo afectar ahí al jardín vertical. Tiene que... Después le apaga la llama o la deja usted. No, le apaga la llama para que... Y bueno, haga lo que hace en su casa. Ah, pero excelente. Excelente. Buen aporte, ¿eh? Bravo, genial. Le digo que está bien ahí, pero la gastronomía no se sopla sobre ninguna... ¿Vieron cuando Marga está caliente y el cocinero sopla? No, no va. Y tiene las baterías. ¿De acuerdo? Sí. ¿Tiene un chistecito hoy? Sí, sí, sí. Me dijeron que quiere salir. Es verdad que lo hicieron firmar en Paramount un contrato. Sí, 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 sí. ¿Bolón esponja le dicen? ¿Bolón esponja? ¿Bolón esponja? ¿Por qué? ¿Bolón esponja plateado? ¿Bolón esponja? A ver. ¿Lo tenemos que llamar Bolón esponja por su contrato? No sé cómo... Eh, no, el contrato había firmado como espantana. A ver, sí. A ver, Fri, haga así. A ver. Está temblando. ¿Por qué tiembla tanto? La medicación. No sabemos. No, está bastante... No, no. No, porque está haciendo fuerza. Está nervioso. Bueno, dele. A ver, ¿qué chiste va a contar? Tengo uno, eh. ¿De qué es? No me diga que es de mosquito. De mosquito. Muy bien, temático. Por la ocasión. De mosquito, hasta el tema. Sí. Papá, papá. Me está picando un mosquito. Y matalo, hijo. No, si me está... ¡No! ¡Bravo! Excelencia, el humor. ¡Bravo! Se lo quería sacar de encima, viste. Quería sacar de rato. No tiene sangre. Chau, chau. Pará, pará. Estoy nervioso, por... A ver, empiece de nuevo. A ver, generalmente. Trate de pensarlo. Piénselo tranquilo. Concéntrese. ¿Se acuerda cuando estudiamos en unidad de higiene para el examen? Que fue tremendo. Bueno, trate de recordar los tiempos que usted memorizaba. Que respire profundo. Respire tres veces. Papá, papá. Largue todo. Que se desimple. Bueno, no sé. No, no te has reclamado. Tranquilo, vamos. A ver. Bueno. Papá, papá. Papá, papá. Papá, papá. Papá, papá. ¿Qué le pasó? Papá, papá. ¿Me estás picando un mosquito? Y matá a los hijos. Me dice, no, porque lleva mi sangre. ¡Asume! Agarra y cuente el otro, pero despacio mirando la cámara. Mire la cámara. Acérquese a esa cámara, la tres. Acérquese y cuénteselo. Papá, papá. ¿Qué dijo? Y a vos no sé un secreto. ¿Eh? ¿Y el gendar? Ya lo contó. Lo contó en voz baja, no se escuchó nada. Eso en televisión no lo podés hacer. Pensé que estaba el gendarme contando un chiste y le pide a decir a Pepo, por favor, la cocción. Estamos arreglando todo lo que viene. Se vio todo, se vio todo. Bueno, igual. Aparte el gendarme desapareció. Algo grave. Un secreto. Un secreto. Un secreto, está bien. Está bien. Bueno, tenemos lo de los matambres, lo que te pregunté en serio. Ya está. Ya está. Todo listo. Viste cuando empezás a dudar, decís, uy, si nos olvidamos de tal cosa, ¿cómo hacemos? No, está bien ahora. Lo que sé es que el gendarme le llevó el fuego. ¡No! ¡A traer el fuego, gendarme! Le llevó el bolsillo. Bueno, muy bien. Bueno, vamos. Chicos, tenemos la mezcla. Una vez que está la mezcla, le vamos a agregar, vamos a cubrir el fondo con azúcar. Hay muchas formas de hacer esto. Podría haber hecho un caramelo y ponerselo en el fondo como si fuera un flan. Hoy hago manteca tres veces, azúcar. También acá pueden poner azúcar ecológica, azúcar... Orgánica. Mascado, azúcar orgánica, azúcar negra, sin ningún problema. O mezclar cualquier tipo de azúcar. Si ponen el azúcar negra, después las ciruelitas le dan un sabor particular. Y por el otro lado, las ciruelitas después quedan más brillantes y más oscuras en la superficie. Estas están hechas con azúcar refinada, azúcar orgánica. Bien. ¿De acuerdo? Bueno, no. Más o menos. Más o menos. ¿Cómo estuve? Yo la hice trabar. No, no fuiste vos. Fui yo, fui yo. ¿Qué le pasa? ¿Está mal? Está enamorada. Estoy muy bien. ¿Preocupaciones? ¿Está contenta? Estoy contenta. Me gusta su look de hoy, con amarillo, lente, los cordones. Me encanta. Desfila, desfila. Buenos colores, buena vibra. Muy bien, le quedan muy bien. Gracias a todos. Perfecto. Seguimos. Vamos acá. Chicos, las ciruelas las cortamos a la mitad. Buenas ciruelas, buena temporada todavía, así que aprovechar. Vamos a estar poniendo las ciruelas, viendo si son más grandes, más pequeñas. Entonces, acá voy a empezar haciendo como una corona. Están maduritas las ciruelas. Están maduras. Sí, y si las ciruelas están bien dulces, la tarta es mucho más rica. Cuando están ácidas, aunque le pones azúcar y demás, después la fruta no tiene el mejor sabor y eso cambia un poquito la cosa. Es como una torta de abuela, me da. Sí, claro. Es que, casera. Es de Oma. Es de Oma. La Omingen. Se llamaba mi perro. Oma. Sí. Mira, ¿y era varón? Un ovejero. Oma. Oma. Claro, ovejero alemán, le pusieron el nombre alemán por Oma. Oma. Bueno, no sé si... Sí, sí. Fue por eso. Confirmado. No tengo ni idea. Bueno, entonces voy a ir cubriendo con ciruelas el fondo. Podría haber puesto ciruelas, si son un poquito más chiquitas, la que delanté tenía ciruelas más pequeñas. Ok. Entonces me entraron ciruelas a la mitad en todos lados. Está bien. Acá estas ciruelas grandes no iban a entrar. Decidí entonces hacerlas, cortarlas. Sí, sí. Queda bastante bien. Y la parte de la cáscara para arriba siempre. Sí, la parte... Ahí. Y las ajusto acá. ¿Saben por qué? Sin miedo las ajustamos. ¿Por qué? Porque van a perder qué. ¿Qué? Víquido a lo loco y se van a achicar. Ah. Entonces no hay problema. ¿Les gusta ahí? Se arrugan. Y ahora Felipe me dijo... A ver. Próbala. Próbala. Está ok. Se ven ricas. La masa es impenetrable. ¿Vieron cuando...? Y claro, cuando quieren... Pero en este caso... A ver. Mirá, presión. Ahí está, divina. Vivo perfecta. ¿Les gusta? Sí, qué rica que está la ciruela. ¿Son de tu casa de tener un ciruelo en el patio, Ari? Muy rica. Estas son del vecino de acá al lado, que a la mañana duerme, sé que se levanta a las 10. Ah, choreadas. Saltaste el tapial. Lo mandamos al gendarme con una bolsa. Muy bien. Eso bien lo he mandado. Y el gendarme trae. ¿Quién no ha sacado? ¿Un choclo, unas frutas? ¿Un choclo del vecino le sacaste? ¿Dónde vive? ¿Tiene implantación de maíz? Ah, en el campo. Porque no es lo más típico en un jardín. Pará, en mi casa teníamos un montón de choclo al lado. Bueno, nos sacábamos un par. En el campo. ¿De verdad? Y fruta también. Claro, pero eso era ya el mar del plata. El mar del... Bueno, acá no sé dónde hay, qué sé yo. ¿Cómo? Cucharas. ¿Qué pasó? ¿Indicaciones? ¿Que lo haga con la cuchara? No es loca. Bueno, lo que sí quiero es que la masa del cuatro cuartos se meta entre las ciruelas. Esto, háganlo así. Muy bien. Tienes que cubrir todo. Exacto. Todo adentro. Muy bien. Cuidado. Mica está a un paso de desbarrancar hoy. Sí, todos. No, perdóname, esa es tu cabeza. Sí, la verdad que mal pensado. Si vos te sonreíste también. Todos los palos vienen para acá. ¿Y sí? 12 y cuarto, 27 y 8 la temperatura. Está contaminando Peralta con sus pensamientos. Está lindo, ¿no? 27, 28 es una linda temperatura. Va a subir un poquito más. Llega a los 30 hoy, ¿eh? Ah. Y mosquitos hasta el viernes. Ya arrancan el colegio en esta semana todos. Con los espirales acá se fueron todos los mosquitos. Sí, mirá. Temperatura y tiempo de cocción. Señor Reyes, usted dispone. ¿Sí? 160. 40, 45 minutos. Viernes. Ah. Ah, ¿cómo lo cuentan? Ah. ¿Qué haces? Esto es un amigo que te ve. Perdónenme, pero sé que va a pasar algo. ¿Qué? Te va. Ahí está. Pasa con la fosa. Salud. ¿Comiste fruta? Bueno, y otras cosas. Salud. Tenía gas. Soda. A ver. Fíjense, les voy a dar la oportunidad a los dos. A ver. Reivindiquense. Porque la verdad que no, muchas veces van a estar frente a un gran actor. A ver. A ver. A ver. ¿Qué vas a hacer? En tu cara. Una película. ¿Una película? Sí, con un gesto. ¿Con un solo gesto? Difícil. Quiero adivinar. ¿Listo? Sí. Mi pobre angelito. No. ¿Alguien sabe? ¿Usted los...? Sí, a ver, díganme. Pero es una intuición, no sé. A ver. Según mi actuación. ¿Una de hace unos años que es Enigma? Sí. ¿Es? No, 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 no. ¿En serio, Enigma? No, acá hay tongo. No. No lo puede haber sacado. No, porque los ojos eran del clásico de la película. Pueden buscar el significado. Acá está todo. Por ahí los chicos no saben lo que significa Enigma. Se los puede... Bueno, una película, un clásico. ¿Qué era de terror? En la mirada te dice todo. Eso es de suspenso. Bueno, vamos. Para mí es la silla. Esta es la torta. Entonces, 40, 45 minutos se llaman invertidas porque se presentan dada vuelta. Ahí está el paso a paso. Lo que estaba abajo va arriba. A ver. ¿Qué salió? Este molde... ¿Qué? Cuidado con la punta del cuchillo porque son moldes antiadherentes. Antiadherentes. Entonces, lo mejor sería tener un cuchillo de plástico o una espátula plástica en teflón. ¿Para no marcar el molde? Ven, Felipe, esta es una cuchara en plástica, ¿de acuerdo? No, pero va a ser menos agresivo... El cuchillo. Que el cuchillo, la punta de un cuchillo, si llego al fondo y demás. El molde se deterioran fácilmente estos moldes. Un día vamos a hablar sobre acero, aluminio. Teflón. Es una marca, pero sí, el antiadherente, tipo esa marca, para la salud, a ver qué pasa con cada uno de ellos. Un día lo hablamos. Es una clase. Este molde era que el molde, si es de aluminio, sin estar con antiadherente, de todas maneras funciona, porque lo mantecamos tres veces, ¿de acuerdan? Y le pusimos el azúcar. Ahora, esta torta salió hace 15, 20 minutos del horno, ya puedo tocar el molde, siento que está caliente, pero no me quema. Si se enfría, en un momento no la voy a poder desmoldar porque se va a pegar el azúcar. Tengo que esperar, claro, al fondo el azúcar que había colocado, tengo que esperar mucho más tiempo para que se enfríe totalmente la fruta larga y se pueda desmoldar. Buen dato. Entonces, desmoldarla tibia. No irse. Sale también cuando está caliente. Se desmolda sin problema. Es lo más difícil. Cuidado el sombrero. Muy bien. A ver, a ver. Tensión. Despacito, ¿qué tiene que hacer? Buena, está a morir, ¿no? ¡Uy, mi baterola! ¡Bravo! ¡Bien, Willy! ¡Qué perfecta! ¡Bien, Lola! Les aclaro, la fruta más vale que la gracia es que se cocine. Lo que ven acá es mucho jugo de la propia fruta que es estación. ¿De acuerdo? ¿Y la tibia o fría? Es tibia. Es tibia, sí. A ver, corte. Te da lástima cortarla de lo perfecta que es. No, 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 no. ¡Te amo! ¡Ay, la vio so macho! Es una rica experiencia esta torta con la degustación. Se nos van a volver locas las papilas gustativas ahora. Ya están, ya están pegándose. Ya están saludando. Lo vamos con los matambra, los cuatro quesos, las galletitas saladas. La entrada. Y, bueno, ya está. ¿El puré? El puré con pesto. Hoy no la hago con helado, la hago con crema ligeramente endulzada, pero casi nada para que me contrarreste con los productos que tenés. ¡Qué rico, Ariel! ¿De acuerdo? ¡Perfecto! ¡Te amo! ¡Mueve! ¡12 y 21! ¡Mirá lo que es esto! ¡Muy bien! ¡Divina! Bueno, vamos. ¡Divina, eh! Pipo, vamos a ir avanzando con diferentes cosillas. ¡Dale! Las casitas las hacemos ahora en un segundo. Voy a comenzar entonces salteando. ¿Vamos a hacer los matambres? ¡Vale! Empezamos por algo de los matambres. Vamos entonces a comenzar... ¿Cómo hacemos las... Sí, vamos a empezar con las cebollas. ¿Tenemos sartenes? Sí. Bien. Sartenes. En sartén vamos a poner un chorrito de aceite. Sí. Ahí voy. Chorrito de aceite. Vamos a calentar y vamos a saltear cebolla. La cebolla que voy a saltear es de... Porque la voy a usar después la parte verde. Cebolla de verdeo y cebolla normal. ¿De acuerdo? ¿Sí? Bene. Muy bien. Ahí vamos. Qué sabor también, ¿no? Que es la cebolla con el aceite cuando se calienta y cocinás. Eso es muy rico también. La base de todo. Como decíamos ayer, la manteca y demás, esto también. ¿Me serviría esto de Didi? ¿Justo es el horario? Claro. Ari, una locura. Ah, ¿cómo está? Exquisita. Esa es no, la fruta bien suave. Qué rica. Y tibia está mucho mejor todavía. Es bueno para comerla. Igual va fría, caliente, sin ningún problema, chicos. O sea, aceite, cebolla, fuego fuerte. Aceite, cebolla de verdeo, parte blanca la aprovechamos también. Fuego fuerte. Solo quiero olvidar. Muy bien. Chicos. Un poquitito de sal, fuego fuerte, las vamos a saltear. Compotarlas sería poner el fuego bajo. Ok. Que se cocinen, que larguen el jugo y en ese propio jugo que se cocinen. Si pusiste el fuego alto y las querés compotar, le tenés que agregar líquido. ¿De acuerdo? La idea es la cebolla bajito y que se cocine. Yo acá las voy a saltear. El fuego, aclaré, lo tengo alto. Hoy para el matambre quiero, ¿vieron cómo las cebollas en la fugaceta? Ay, sí. O en la fugaza, qué sé yo. Bueno. Qué rico. Entonces, son salteaditas, Pepo las cuida, algunas se doran un poquito, no hay ningún problema, eso es lo que busco. ¿De acuerdo? Perfecto. Vamos entonces a adelantar algunas cosas. Vamos a hacer la base de la salsa. Bien. Para la salsa, la base de la salsa vamos a hacer lo siguiente. Cuatro quesos, ¿no? ¿Eh? La de cuatro quesos. Sí, de cuatro quesos. La base, vamos a poner una base de salsa bechamel. Bien. Entonces, colocamos la manteca. Sí. Ahí va. La manteca se cunde, le vamos a estar agregando a la manteca un poquito de, ¿qué? Harina. Manteca y harina. Ari, todas las, no sé, las salsas, cuatro quesos, ¿parten de la base de la bechamel? No, esta es una posibilidad. Ok. Hay posibilidades de agarrar a base de caldo, de leche. Ah. Podrías espesar, yo voy a espesar la leche hoy con un roux. Y se llama salsa bechamel. Pero yo podría poner crema de leche y agregarle los quesos y mezclar y después un poquito de fécula. Ok. Y una salsa de queso sin hacer la bechamel. Excelente pregunta. Estuviste bastante. Excelente respuesta. Muy bien. ¿Está bien, Mica? Lo sé. Claro. Harina, manteca. Y yo siempre recuerdo que acá voy a bajar el fuego. Ok. Esta parte de hacer el roux es fundamental que no se queme la manteca. Ajá. Generalmente quemamos la manteca cuando hacemos el roux. Y no se recupera. Porque estás apurado, por lo que sea. Y le queda sabor a quemado. Ah. Después, bueno, se disfraza porque la leche es dulce, porque tiene el azúcar natural y demás. Pero si quieren hacer este proceso bien, que respete el sabor, el roux se cocina dos minutos sin que tome color. Lo que puedo hacer, hay algunos que dicen, me gusta hacer tal salsa con el roux que sea más oscurito. La idea es que se tueste la harina, no que se queme la manteca. Y para eso, fuego bajo. Si no, se quema la manteca antes de tostar la harina. Buen dato ese. Sí. Muy bien. Entonces, ¿vamos bien? Buen dato. Buen dato. ¿Eso está bien? Ya está, lo tenemos. Yo diría un hilos. Un hilos. Le ponemos un poquito ya para que tenga base de orégano. ¿Eh, Pepo? Digo yo, si querés, si tenés ganas. Ya sea el olorcito. Ay, sí. Ah, no, 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 todo no, ¿eh? No, 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 no. Bueno, está bien así. Ok. Orégano aquí molido y a último momento ajito. Qué bien. Para que esas cebollas no sean simples cebollas. ¿Eh? Exacto. No tiene ajo. Mucho sabor. Esa de ese lugar. ¿No es cierto? Entonces, no, no tiene, no, no. La del cuartito no tiene ajo. Me mata, Marcelito, si digo eso. Ah. Muy bien. Buena sartén. Computeselo a pochard. Muy bien. Ahí va. Bueno, manteca, harina. ¿Le gusta cómo va eso? Muy bien, Pa. Voy a hacer la salsa bechamel, entonces. Atención. Sí, lo tengo, bro. Ahí va. Manteca, harina. Mezclamos bien. Algunas cositas, si querés que tenga mucho sabor, la leche se puede infusionar cuando la calentamos. Sí. La dejamos un rato con, mientras que se caliente, con laurel, un poquito de cebolla, un clavo de olor. Buena. Eso sería lo tradicional. A partir de ahí pueden ponerle un poquito de tomillo sin problema. Para darle un sabor distinto. Para que la leche ya tenga más sabor, entonces tus salsas después van a ser ricas. ¿Estamos? Acá cuando hierba, ¿vieron que yo fui agregando la leche sin problema? Sí. Y quedó lisa, parece un... Esta salsa tiene que parecer un terciopelo. Sí, cuando está lista, parecer un terciopelo. Bien sobecita. Suave, brillante. Brillante, ¿saben por qué? Queda por la grasa, por la manteca. Si la hago con un chorrito de aceite, queda más brillante todavía. Pero bueno, ahí va. Acá atrapamos el agua, se espesa, hincha la harina y la grasa. Por eso no veo gotitas de grasa sueltas. Si fuera otra salsa que no tiene ligadura, que no tiene la harina o no tiene fécula, vería todas gotitas, ojitos de grasa. Acá tiene grasa, porque le puse manteca, pero está atrapada. ¿Sí? Buena clase, ¿eh? Eh, bueno, usted sabe cómo es esto. Muy buena clase. Estamos en primera fila. Sal, pimienta, muy bien, Pepo. Ahí también, Pepo. Condimento tradicional, dame pimienta. Segunda que haces buena, Pepo, es bien. Qué bien que juega el capochone hoy. Hoy capochone. Nuez moscada, capochone, sal. Sal, pimienta, nuez moscada, condimento clásico de la... Pechamel. Pechamel. Como gusto personal, me gusta la pimienta negra. Como cocina clásica, llevaría pimienta blanca, para que no le queden las pintitas de la pimienta. La única pintita que queda en una salsa bechamel es la nuez moscada. Muy bien, ¿cómo está de sabor? ¿Le va a faltar sal? Porque casi no le puse. Bueno, ojo con los quesos. A ver, Tester. Sí, sí, pero por eso. Eso que usted dijo es lo que le tenemos que decir al que le gusta cocinar, y nosotros lo podemos ayudar para que no se equivoquen algunas cosas. ¿Qué dijo recién? ¿Qué dijo? Ojo, papá, me dijiste sal. ¿Cómo está de sal? Y yo te dije, ojo que después le ponemos los quesos. ¿Por qué? Porque los quesos son salados. Si yo lo condimento a punto, a punto quiere decir que cuando yo la pruebo, está para comer. ¿Está bien? Entonces, si yo la pongo a punto y después le pongo el queso, me va a quedar... Salado. Sí, el queso es salado, ¿no? No, y claro, que siempre tenés la posibilidad de rectificar el condimento antes de ir a la mesa. Le pongo los quesos, le pongo todo. Le falta un poquito de queso. ¡Bravo! Feli, somos reinteligentes. Impresionante. Nunca nos pasó, ¿eh? Impresionante. Todo bien. Usted también es reinteligente. Juanqui. ¿Estamos? Hoy llego con la novia. ¿Estamos bien contenta con la novia nueva? Muy bien. El gendarme, tráigalo, dígale. ¿Usted tiene un chiste o el gendarme tiene otro chiste? El gendarme tiene otro. ¿Es bueno? ¿Se lo contó a usted? Sí, sí. Bueno. Estaba muy bueno. Estaba muy bueno, dice. Se conforma con poco. Con todos factores. Vamos acá. La salsa bechamel. Pongamos el fuego mínimo y tengámosla cocinándose despacito. Alguna cosa, algún dato así al pasar. Sí. Si la salsa la termino de hacer, pero la puedo hacer, digo, espeso. ¿Cuándo espesa la salsa? Cuando hierve. No es una solución. Si yo hago la salsa, está terminada, y digo, me quedó líquida, pusiste poca harina. No es una solución decir, bueno, ahora la voy a dejar una hora reduciéndola y vas a pesar. Sí, vas a pesar por reducción en una hora y media, pero cada vez se va a desligar más. Entonces. Va a ser más líquida. Pesaste mal. ¿Y pero qué hago? ¿No hay vuelta atrás? Bueno, sí, hay vuelta atrás. Lo que podría hacer es hacer un poquito más de rubia, agregárselo, ¿sí? O podría, otra solución, podría cocinarla, pero perder un montón de tiempo. Claro, oígas. Un montón de tiempo, pero en el principio, al principio, si digo, ahora la hago hervir rápido y la mezclo, se puede desligar. ¿Entender? Hacer el rub aparte, decís. Claro, hacer el rub aparte y volver a espesar. Ok. Y si no, poner un poquito de leche con fécula y agregarle para ponerla a punto. Hacer una mezcolanza, pero bueno. Vamos a ver, la papa está lista, chicos. Papa, laurel, etcétera. Recuerden lo único que decimos siempre. ¿Qué? ¿Qué es? La papa para hacer el puré, para hacer los gnocchis, para hacer el relleno. De alguna pasta que lleva papa y demás. No se pasa por agua fría jamás. Esto de enfriarla en agua fría. No va. Ahí sí que la papa se llena de agua y queda agua chenta. Y si haces una ensalada, son esas papas... No, no, las papas, está calculada que la papa va a entrar acá. No. Ay, cuánto. Rebasa, rebasa. Por favor, ¿puede enfocar si se cae alguna papa? A ver. Se va a caer, Ari. Uy, pero son muchas. Y él... ¡Eso! ¡Ay, cuidado! Falta vos, faltan dos. Falta una, falta... ¡Ay, se cayó la última! Por una. Se cayó una papa. Una. Pero una papa, una papa que yo tiré, ¿para qué? Para probar. Para decir si está caliente. Está muy calculado. Y ahora voy a probar. Pero está caliente. ¿Quiere comer la papa? Toma. Cuidado que está quenche, ¿eh? ¿Quiere comer la papa? ¿Y está caliente? Ay, ay, ay. Ahora se la va a comer toda. Para. Va a escupir fuego, un dragón. ¡Quema! Mirá, mirá, mirá. No, no, no. Bien. Saben que es muy malo comer cosas calientes para nuestras papilas gustativas, ¿no? Sí. Se van arruinando. Para mi profesión sería una locura. Pero qué... Digan que ya estoy grande y ya está. Así que... Ya probaste. No, tenés muchas cuerdas en el carretel todavía, Ari. Bueno, por las dudas voy a hacer que ninguno me pase. ¿Quiere papita caliente? Quiere papita. Mal para todos. Todos coman papa caliente, vamos. Bueno. ¿Cómo estaba la papa? ¿Bien cocida? La papa está en su punto. Bien. Pero vieron que la papa la sacamos y vamos a hacer una cosa. ¿Quieren ganar un puré rico? Sí. Sí, rico, rico. Sí. Decimos, bueno, nos olvidamos de qué pasa con sus venas, sus arterias. Sí. Un poquito. Un día. Hoy está conocido. ¿Cómo es el puré de Joel? Ah, bueno, ese es el extremo, pero no es que te sirven puré como comemos nosotros un plato. Es una cacerolita chiquitita que te sirven un poco del puré. ¿Cómo es? El puré es un kilo de papa, un kilo de manteca. No, zarpado. Ese es el puré que tuvo muy de moda. Igual hay algo de ese puré que es muy difícil de hacer. ¿Qué? Bueno. Yo agarro un kilo de papa y un kilo de manteca y los mezclos juntos, me queda líquido y me queda separada la grasa de la papa. O sea, una... Para hacer ese puré es muy importante agarrar y ir agregándolo de a poco y con un batidor de alambre. Ahí va. Vamos a hacer una cosa. Hoy no vamos a hacer ese puré porque hay que mandar a... Primero, hay que vender. Manteca. Y auto para apagar la manteca. Entonces, lo que le pido es, vamos a hacer un día, vamos a hacer una cantidad pequeña del puré de Joel. Sí. Qué bueno. Joel Robullón es el chef que impuso este puré. ¿De dónde es? Ay, me intriga probarlo porque me da que tiene mucha manteca. Ese puré se sirve en muchísimos restaurantes del mundo aún, de Francia desde ya, porque el chef era francés, falleció un gran, gran cocinero. Pero bueno, ese puré realmente cuando uno lo prueba tiene que sacarse el sombrero y decir... Tremendo. O sea, un planeta. Tremendo, esto es otra cosa. Igual en muchos restaurantes hoy se vende un puré como Joel Robullón, pero no tiene un kilo. Tiene menos. Tiene menos. Se va adaptando. Ok. Bueno, yo no le puse un kilo, ¿eh? No, está bien. Ya estoy cerca. Después le ponemos el pesto. No quiero ser menos. Ah, le vamos a poner el pesto, lo vamos a hacer el pesto y después... Sí. ¿Quién dijo? Y 2636, métele. Bueno, vamos. El matambre. Mientras que por ahora nuestro puré va a tener, entonces, en este momento tiene la manteca, la papa caliente, le vamos a poner un poquito de crema caliente y chau. También podría hacer el pesto en la crema, pero nosotros vamos a hacer un pesto un poquito más potente para que no se cocine la crema, ¿de acuerdo? Sí. Chicos, ¿qué? Matambre tiernizado. ¿Sale con matambre de cerdo también? Es que no es para el matambre de cerdo. Ah, no. El matambre de cerdo tiene algo que debemos ver antes de cocinarlo. ¿Qué? Para ver si gastamos tiempo o no. Es riquísimo, está todo bien, pero es tierno siempre. Claro. Ah. El matambre de vaca puede ser duro. Entonces, mi objetivo es garantizar un matambre tierno. Por eso, primero, lo cocino de una manera especial para no tener problemas. Pongo sabores. Esto es para saborizarlo. Ajo, tomillo. Este es un ajo cucarache. Ajá. ¿Me vieron? Entonces, sí. Ajo, tomillo, un poquito de orégano. Ají molido. Cebolla, ají molido, los sabores que quieras. El matambre, cuanto más, yo este lo limpiamos un poco, pero cuanto más tenga esta grasa. Sí. Se ve esta grasa que parece como que alguien prendió una vela y lo fue chorreando. Manchón. Bueno, cuanto más esté cubierto como estaba de esa grasa blanca y parece que alguien con una vela fue fundiendo esa grasa y después se enfrió, mejor va a ser la calidad. Ok. ¿Sí? Ah, mira. Entonces, el matambre, yo podría sacarle, como se hizo acá, se le sacó parte de la grasa. Pero si lo hago tiernizado de esta manera, ni siquiera es fundamental hacerlo previamente. Está bien. La humectación, yo se la voy a sacar la grasa, no la vamos a comer. La humectación del matambre es la grasa. ¿Se entiende? Sí. Un producto en la boca es tierno o te da sensación a veces de terneza por la humedad y por la grasa. Las dos cosas que uno... Hacen el combo perfecto. Muy bien. Yo acá, para aprovechar mi horno, por ejemplo, en mi casa que hago matambres somos unos cuantos, entonces directamente en el mismo recipiente puedo encimar dos o tres matambres. Hago esto como un sándwich. Después no se pegan, después los saco y se cocinan en el mismo tiempo, en el mismo espacio con todo. Ah, mirá. Porque lo que nosotros creamos es, lo voy a perfumar con un poquito de vino blanco, por ejemplo. Le vamos a poner sal, pero acá lo que cada uno quiera ponerle, ¿eh? Un poco de pimienta si tenés, un poquito más de ajo por arriba, el ajo Ecracé a platé. Y bueno, y así vamos poniéndole esto. Puedo poner agua, puedo poner caldo, puedo poner todo vino. Yo lo perfumé nada más o puedo darle un sabor especial. ¿Cuál es? Porque esto tiene grasa y azúcar que tiene la leche, la lactosa. Algunos no pueden, son, tienen alergias o no aceptan, son intolerantes a la lactosa. Al azúcar que tiene la leche. Por eso hay leche sin lactosa, le sacan el azúcar, el azúcar natural. Claro. Bueno, esto le da un sabor especial al matambre. Esto es tiernizado a la leche. Mirá. Si vos no lo decís, igual tiene un sabor distinto que si hubiera puesto agua, vino o caldo. El sabor del matambre queda distinto. Perdona, y si pones dos o tres matambres, la cantidad de leche obviamente es más. Claro, vas a poner menos porque es parecida a la cantidad de leche porque vos vas a tener, es como meterte en la bañadera. Sí, sí, sí. Te metés sola, subo un poco. Te metés con Fabián, sube el doble. Rebalsa. Le mando un saludo, un beso. Besos. ¿Qué momento me llama? Debe estar corriendo con el nene igual. Está comiendo. Bueno, muy bien. Parece que está comiendo. Bueno, nos quedó un alfajorcito, Mar del Plata. Bueno, vamos. La pasa bien. Bueno, entonces, tapamos. Se va al horno. Chino, ¿cuánto tiempo de cocción? Diga usted lo que su experiencia, su sapiencia, su expertiz le dicta. Bueno, 180, hora, hora y media, hay que pinchar, testeamos, que no tenga resistencia, digamos, la carne. Mira, yo solo no lo voy a contradecir. Hora, hora y media. Bien. También podría hacerlo, si tengo más cantidad, más de espacio para garantizar que no se queme la leche, que no se queme nada. Exactamente. 160. ¿Y cuánto tiempo? Y con dos horitas está tranquilo. Acá la clave, si pongo el horno muy fuerte, esto, aunque tenga el papel, se evapora el líquido. Claro. Una vez que empieza a evaporarse, hay presión, chao, se va. Entonces, cuanto más fuerte, más líquido tenés que poner y más lo tenés que cuidar. Bajas la temperatura. Y en caso que el líquido vos lo chequeás, ¿no? A la hora, el líquido vaya desapareciendo. Tú ponete que estaba muy fuerte el horno, desapareció y ves que está duro, agregale líquido. Ok. Vos ahí lo que estás creando es un horno al vapor dentro del horno. Como un microclima. Exactamente. Por eso podés meter tres matambres uno arriba del otro. Las barbecue rib. Yo en mi casa no me entran cuando somos 15, 16. Bueno, esto va a juntar. Las pongo todas una arriba del otro. Doblo la tatatá y cocino seis de esas. Y chao. Bien. En el mismo horno. Bueno, listo. Ahora. Sí. Vamos a hacer lo siguiente, Pochat. Escúcheme porque voy a hacer el matambre, ¿de acuerdo? Salsa de quesos. Bien. Felipe me mantuvo. La bechamel. La bechamel. La bechamel se empezó a enfriar, por eso ahora no está lisa. La vamos a tener que volver a calentar. Cuando se caliente va a volver a ser lisa. Mientras que se caliente, de todas maneras, yo le voy a poner salsa de queso. ¿Qué queso? Sibo, muzarella. Dos quesos que conseguimos en cualquier lugar. ¿De acuerdo? Sí. No sé, si estás en otro país, por ahí es más tradicional ponerle algún queso tipo gruyere. Queda más picantón, emmental. También podés poner algún queso tipo con agujeritos, el gruyereito o algún mar del plata. ¿Sí? Como le quieran decir. El atuel, queso típico nuestro. ¿Cuál atuel? ¿Cuál es ese? El atuel es un quesito medio rectangular con una cascarita marrón, depende. Es verdad que a veces no se pueden como mezclar ciertos quesos por el resultado final. Enigma. Ahí te fuiste al descenso, Vico. No, 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 me ha pasado, por eso lo digo. ¿Cuál sería el resultado? ¿Pero qué sería el resultado final? ¿A qué te referís? Una salsa a cuatro quesos, ¿no? Y yo puse quesos quizás no tan clásicos, sino un poco más... Camembert, brie. Claro, y en la combinación el resultado no fue tan rico. No va a ser valorante. No les gustó. No. Bueno, puede ser... No sé si aportaste demasiado. No aportó, Fabián. No, es verdad, de verdad lo digo. Está bien. Puede ser que ocurran... No, no le voy a poner. Puede ser que ocurra porque hay quesos que cuando se calientan tal vez se vuelven amargos. Ah. Eso puede ocurrir. No, yo pensé que pensabas que se cortaban. No, no, que el sabor no queda rico. Digamos la verdad. ¿Qué? Uno de estos días hacemos la fondue, se los cuento. Ay, sí, me encanta. Pero la fondue lo que parece es decir, ah, pero es una fondue media truchita en mi casa. Todos los cocineros de nuestro país y del mundo la hacen media trucha a no ser que tengas unos quesos específicos que funcionan. Si no, no funciona a no ser que truchemos un poquito la cosa. Bueno, siempre vieron esto, lo abro hacia adelante si sale del horno, porque si no el vapor me puede quemar la cara. Y que no hace a nadie del otro lado. Bien. Tenemos el matambre. Una vez que está el matambre, miren, ¿se acuerdan la grasa? Sí. Yo hago el. Ah, sale. Adiós, grasa, adiós. Ah, mirá. Qué fácil. Chau, chau. Claro. Por eso les decía que si no sacaron antes la grasa, pueden en este momento retirarla. Así. Y sale súper fácil. Y yo les muestro lo que hago en manera práctica. Sacar la grasa antes está bueno, pero lleva bastante tiempo y tiempo es lo que normalmente no tenemos. No hay. No hay. Así que todo lo que hay. Dos horas debería tener el día. Exacto, o dormir menos. Pero si no descansás, tenés un problema. Claro. Hay que descansar o descansar. Bueno, muy bien. Estoy recuperando, a la vez recuperé las cebollitas. Bien. Porque tienen saborcito y demás. Del otro lado igual me queda un montón de sabor. Ahí está, ¿les gusta? Hermosa. Bueno, no sería un problema recuperar o no las cebollas, ¿por qué? Porque ya hiciste. Porque hice cebollas salteadas. Bien. Entonces, cebollas salteadas. Qué rico. Mirá, qué rico. ¿Está bien? Cebollitas. Es un platazo. Es un buen plato. Siempre le gusta a todos los que comen carne. Este no vaya. Ya tenían, ¿qué? Las cebollas, orégano, ají molido, ¿se acuerdan? Un dimensito. Ajo también. Ajito. Muy bien, Mica. Tenemos... Bien, Mica. El otro sigue apagado con una radio de esas que no tienen más fila. Cuánto mal da, Ariel. ¿Por qué? Estoy escuchando y estoy aprendiendo. Muy bien. Pepo, dele, querido. Dale. Ya tienen tomillo, orégano, ají molido. Ay, 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 ay. Ay, no, qué rico. Bien. Esto es rayado que no es. Pone, ponga, 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 ponga. ¡Oh, Susana, no! Distribuya. Eso es una locura. Ahí está. Le mandamos un saludo, ¿eh? A la Pompi. A la Pompi. Y a Susana, que es Pompi. Siempre Susana. Bien, Pompi. Muy bien. Tenés tu genius. ¿Puedo poner un poquitito de queso de rallar? Podéis. Bueno, este no es para todo el mundo. Para ningún mundo. Este es para gente, generalmente, vieron que se demostró que la gente que come queso azul tiene un coeficiente mucho más alto que la gente que no consume queso. Ay, yo, mirá. ¿A vos, Mika, te gusta el queso azul? ¿En qué? ¿Vos, Nico? Yo no lo pruebo. ¿No le gusta? Listo, ok, ok. ¿En qué universidad salió ese estudio que me lo perdí? De Jalval. De Jale, según Celestino. Jale. Es muy rico el que se conoce. La universidad de la llavecita, dice. Bueno. Jale. Mirá que no soy delicado, pero es lo único que no como. ¿Hay una manera de vencer esto? ¿Hay terapia de choque para vencer esta cosa que... ¿Nunca lo jugaste? No puedo superar, no me gusta. Pero es lo único que no como, ¿eh? Después, después le voy a dar una terapia que me dijeron que es bastante efectiva para... No, cuidado. Lo hacemos cuando termino el programa. Me da ese toque especial, es espectacular. No puedo. Bueno, chicos, ¿les gusta así? Hermosa. Uno, no le voy a poner así, puede comer. Los que no comen con queso azul, en serio, mucha gente no le gusta queso azul. Hay mucho en el equipo. Así que en el equipo, la vida. Yo creo que acá me parece que comen todo. Sí. Bueno, comen todo todo, ¿eh? No se privan de nada. Ahí está, dale. ¿Al horno? ¿Cuánto? ¿Cuánto tiempo? ¿Hay que ablandarlo? ¿Se calienta rápido? Sí, rapidísimo, es finito. Entonces, acá podemos poner el horno 200 grados. Blumba, en 10 minutos están gratinados perfectamente. Bien. Hasta que se gratinen perfectamente. Bueno, Pepo, me calentó dos sartenes. Sí. Yo voy a hacer esto rápido. ¿Qué vas a hacer? Voy a poner un buen espejito de aceite. ¿Neutro? Lo puedo, justamente, perfumar apenas. Ajá. Yo preferiría, o prefería hacer algo que no hice. ¿Se acuerdan cuando les dije el otro día, si ponen mucho aceite, guárdenlo? Sí. Antes de... Porque te arruina la receta. Entonces, como me guasíe, y bueno, no hay problema. Mientras que no humé, se estaba calentando, no hay problema. Era mucho. A tiempo. Porque me iba a quedar mi ensalada después grasosa. Entonces, ensalada para acompañar este plato. Tengo el matambre, el queso, hay bastante grasa, tenemos el puré y demás. Voy a ponerle algo al plato, que podría ser una ensalada tradicional, pero algo que le corte la acidez. Bien. Para que pueda comer el plato, nunca sentir que me empalago, como que... Astringente. Entonces, busco algo que sea astringente para contrarrestar esto. ¿Saben qué? Agarro morrones. Sí. Agarro unas cebollas. Les voy a dar una salteadita muy rápida, con un poquito de sal. Rico. Así, miren, ¿eh? Pero no es que las quiero recocinar. Quiero que reciban un golpe térmico para mi ensalada. Golpe térmico. Y acá algunos que no son tan fanáticos de la cebolla, aceptan mejor la ensalada, porque viste, hay mucha gente que dice, me queda la cebolla cruda, me deja el gusto de la cebolla durante todo el día, después y demás. Bueno, esto mejora un poquito. No les digo guau, pero mejor que esté totalmente cruda. Perfecto. Ahora sí. Me mató, Cali, no me lo leía. Yo tampoco lo veía. Vamos. Igual es tu, se entendió, se entendió. Ensalada. Voy a hacer una ensalada que no sé cómo se ve en casa, pero es muy rica como queda. A ver. ¿Qué le vas a poner? Aderezo de tomate, alias. Algunos le dicen a esto, ¿saben cómo? ¿Cómo? Ketchup. Yo también. Un chorrito de vinagre. De vino. De vino. Podría ser, si querés, un vinagre más suave, de alcohol, de arroz, perdón, etcétera, sin problema. Un poquito de piqui. ¡Eh! ¿Piqui, piqui? ¿Qué es? Un poquito de picante. Miren, ¿eh? Aderezamos el aceite fue más mezcla que oliva porque con el aderezo de tomate queda bárbaro que sea así. Ahí se une. Te lo digo por experiencia. Y ahora miren, la voy a sacar. Entra o no. ¿Dónde va? No, tenemos la ensaladera por ahí, esa... Ahora te la traigo. Ahora me la cobran, te la traigo. No hay problema, no hay problema, no hay apuro. Ahí está. Qué bien, esa es la chica. Ahí va. La chica, la chica. La vamos a mezclar bien. Miren, ¿se ve? ¡Muy rico, así! Sí. Hermosa. Mucho color, pero mucho, mucho sabor. ¿De acuerdo? Muy bien. ¿Vieron la ensalada? ¿La probaste, Pepo? Muy rica, pa. ¿Está buena? ¿Le hace falta algo o no? Probá. Yo creo que cuando se enfríe va a estar perfecto. Muy bien. ¿Cómo es el sabor? Caliente contra frío. A ver, el frío siempre va a haber... Si querés consumir algo en frío y lo condimentás en caliente, lo vas a tener que condimentar un poco más. Porque cuando se enfría, los sabores se sienten un poco menos cuando está caliente. Buen dato, ¿eh? Así que ahora lo probaste. Uy, está un poco pasada de sabor. O sea, que está un poco salada. Después espera un poco y va a ser que va a cambiar y va a estar bien. Buen dato. Perfecto. Entonces, en caliente condimentamos más, menos que en frío. ¿De acuerdo? Sí. ¿Les gusta ahí? Hermosa. Bueno, a propósito, esta ensalada tiene una contraparte. El tomate tiene piel, está cortadito a lo largo. ¿Se ve bien? Sí. Y los pepinillos en vinagre están cortaditos muy finos. Y esta es la ensalada del día para acompañar nuestro plato. Que espero que les encante. Hermosa. ¡Qué fresca! Un poquitito apenas de cebolla de verdeo, cortada fresca. Lo de afuera bastaba tibio y se come fría o tibia. Mirá. ¿De acuerdo? Qué bien. Bueno, muy bien. Un minuto sin nada más. Perfecto. Vamos a hacer así. Vamos a hacer lo siguiente. A ver. 12, 55. Voy a hacer un pesto tranqui. Entonces, para el puré voy a hacer este pesto. Mirá. Albaca. ¿Ajo asado? Esto es ajo asado. Es el ajo que le habíamos volado las puntitas de los dientes. Sí. Un poquito de aceite, un poquito de sal pimienta. Al horno, en el mismo horno que estaban los matambres, tengo ajos. Por ejemplo. Y ya está. Entonces, cuando toco los ajos y están suavecitos, tengo pasta de ajo natural. Albaca le pongo un poquito de perejil. Ahí está. Le gusta así. El pesto, ¿qué lleva originalmente? Nueces. Otro dirá, no, piñones. Bueno, sí, son los piñones, según donde haya. Hoy el pesto lleva lo que ustedes... Tengan. ...quieran. ¿Eh? De fruto seco. Vamos a poner hoy unas almendras. Ahí, normalmente, el pesto lleva un poquito de queso parmesano. Vamos adelante. ¿Las almendras están tostadas? ¿Eh? ¿Las almendras están tostadas? Las almendras pueden estar tostadas. No le voy a mentir, estas no están tostadas, estas están frías. Bien. Frías porque estaban en el... Las conservamos en el freezer. Lleva un poquito de queso parmesano, ¿eh? Normalmente, pero esta es la mezcla que quería hacer. Sacarle mucho sabor. Qué rico. Hay albahaca, hay perejil, mucho, mucho sabor. No me preocupo por condimentarlo, ¿saben por qué? ¿Por qué? Porque no es que lo voy a usar ahora con la pasta ya terminada y demás, sino que Felipe tiene el puré. El puré. ¿Cómo está? Está perfecto. Entonces, yo le voy a agregar al puré... ¡Muy buen puré! ...el pesto. ¡Sí! ¡Sale pesto! Ahí va. Miren, ¿eh? Pero miren ahora lo que va a venir. ¿Se acuerdan que no le agregué el queso? Claro, al pesto no. Al pesto, bueno, se lo voy a agregar acá. Adentro. Bien. Ahí va. Y ahora voy a probar el capochón. ¡Ey! Que vuelva a jugar. Le voy a poner un crocantor a último momento. ¿Qué es? La parte verde de las... ¿Tebollitas de verdeo? Tebollitas de verdeo. A ver. ¿Le hacés un huevo frito? Tengo caliente, ¿eh? ¡Vam! Voy con el más. Miren, ¿se ve? ¡Probalo, Pepín! Se siente. A ver, probalo. Ahí va. Acuérdense que tenemos salsa de queso. ¿A dónde? Arriba los matambres. Ah, el matambres, cierto. A ver, los seis salen. Matambres. Matambres. Otro planeta. Ahí va. Hoy nos quedamos a comer, Mica. Para la ganasa. Matambre al roque. Al queso azul. Ahí. Ahí. Y este es matambre. Ese es al roque. Este sin... Sin queso azul. Perfecto. Para todos los gustos. Sí. Muy bueno. Miren. ¡Qué pinta! Es un paisaje nacional. La parte gruesa. Mira, 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 mira. Mira, mira, mira. La parte más finita. Miren esto. Vesquí. ¡Vesquí. En silencio. Vesquí. Con matambre. si ustedes quieren si queremos un nuevo frito nuevo frito arriba y dame el puré en pepín para comer cebollita de verdeo y vino vení vamos a hacer una herejía dame el puré acá yo creo que estamos bien buena ensalada buen puré en palacio está en la noticia nos quedamos a comer todos juntos que te haya pasado lindo chao mañana te volvemos a hacer compañía hasta mañana i had a zoom